Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, quien nos mostrará al Mesías, la palabra hecha carne. Ya en el anterior estudio habíamos podido conocer de boca del discípulo amado de Juan, quien entendimos que era este primo inclusive del Mesías, aquel que escribió este libro aproximadamente entre los años 80 y 90 después del Mesías y que creemos, si es nuestra tesis, que fue escrita o en paralelo o luego del libro de Apocalipsis. Por eso este libro está claramente destinado a contar los hechos del Mesías, que lo muestran como el Señor y Rey prometido, como el Rey de Israel, como el Señor de señores. Recuerden también que estamos contando acerca de la vida de Juan el Bautista, hijo de Zacarías, Elizabeth, es este el que estamos relatando. Ahora, luego de entender esto, de diferenciar al evangelista con el Juan el Bautista, también aprendimos acerca de algunos conceptos con respecto a la edad del Mesías, que al día de hoy también vamos a estar repasando. Juan capítulo 1 y verso 15, vamos a repasar brevemente los pasajes que conectan al estudio del día de hoy. Dice así, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y hablamos sobre este concepto del testimonio de Juan, que más que Juan el Bautista, es Juan el testigo porque es lo que vino a hacer, a dar testimonio de la verdad. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y este pasaje que pudimos corregirlo, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, anulamos el pero que no está en la versión interlineal griega, sino que la gracia y la verdad vinieron a hacerse realidad en Jesucristo. Esto es lo que debería decir este pasaje, grandemente usado para hacer detracción de la ley del Señor o separar la ley del Señor que es perfecta, el regalo dado a Israel, con Jesucristo, con la gracia y con la verdad. Así que recordemos esto, pues la ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad finalmente vinieron a hacerse realidad en la persona de Jesucristo. Verso 18, a Dios nadie le vio jamás, sino el monoyenus teos, el unigénito Dios, porque esta palabra hijo se la muestre, no está, sino que son los traductores quienes hacen estos agregados, que están en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Y entendimos este concepto maravilloso del único gen que no comparte genealogías, no comparte genética con su padre, con su madre, con tíos, con familiares. Su único gen viene de parte del Señor. Así que habiendo entendido eso, sin más, arranquemos el día a la fecha con los versos que nos corresponden. Juan, capítulo 1, verso 19 dice, Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen, ¿tú quién eres? Ahora, esta palabra judíos es muy importante que entendamos. No puede agregarse todo. No podemos pensar que los judíos comprenden a toda la nación, sino como el día de hoy, justamente, quiero compartirles y respondamos juntos esta incógnita acerca de tipos de judíos en el Evangelio. Acompáñenme, por favor. Juan 1, 19 muestra un grave error de interpretación. Leámoslo juntos. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntar a Juan el Bautista. Aquí, por primera vez, nos encontramos con el uso del término los judíos. No al pueblo en su conjunto, sino a un grupo en particular, el establecimiento religioso en Judea. Eso es lo que tenemos que entender. Para uno ser un religioso o ser parte de la cúpula aristocrática que gobernaba Jerusalén y prácticamente la provincia, tenías que vivir en Judea, la capital. Por lo que, no debe interpretarse como todos los judíos. Ese es un grave error, sino como los que vienen de Jerusalén, los enviados por los principales líderes de Judea o judianos. Entonces, Juan 1, 19 debería entenderse de la siguiente manera. Cuando los líderes de Judea, judianos, enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan el Bautista. Eso nos lleva a otra pregunta y es, ¿cuáles son los principales tipos de judíos en tiempo del Evangelio? Y para entender ello, primero, tendríamos que irnos a las páginas en blanco de la Biblia. Ese espacio de 400 años entre Malaquías y Mateo. Cuando en tiempos de los griegos aparece un hombre, un celucida, conocido como Antíoco IV Epífanes. Un hombre que trajo la cultura griega del humanismo, del culto al cuerpo, que instituyó los gimnasios, o como debe traducirse el griego, lugar de desnudos, que saqueó el templo, que hizo sacrificios con cerdos, que erigió una estatua de un Zeus olímpico en el templo. Lo que, de hecho, conocemos fue profetizado por Daniel como la abominación desoladora. Sin embargo, conocemos que una familia de levitas, encabezadas por Judas Maccabeo, liberó al pueblo a través de una revuelta judea griega, que peleó aproximadamente unos 30 años para librar parte de la región y del templo, de todo este asedio extranjero. Y eso nosotros hoy en día lo conocemos como Hanukkah, la fiesta o la independencia judía sobre los griegos. El punto es que ahí no termina la historia. Claro que limpiaron el templo, sí, restablecieron el servicio, pero no dieron el control a los hijos de Aarón como sumos sacerdotes. Además, tomaron el control del ejecutivo de la nación, que solo era para el linaje de David. Es decir, que estos eran usurpadores del poder, que correspondía a cierto linaje de sacerdotes y también al cierto linaje de Judá, los descendientes de David. Entonces, estos son levitas que se han corrompido con el poder, a los cuales nosotros vamos a conocer como saduceos. Los saduceos son levitas corruptos, asociados al gobierno de facto, para el control del templo. Es lo que nosotros vamos a conocer como los judianos, los líderes o los principales sacerdotes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos de estos, aún del linaje de Aarón, que podían ser sumos sacerdotes, pero que no querían corromperse como hicieron los saduceos, decidieron exiliarse. Dijeron, no podemos vivir de esta manera, esto es en contra de la Torá, es anticonstitucional hacerlo y preferimos servir a Dios. ¿Dónde? En el desierto. Entonces, estos son llamados esenios, son levitas legítimos, observantes, que cansados de la corrupción, se van de Judea, se van al desierto de Qumran. Un ejemplo de este es Juan el Bautista, de hecho. Ahora, tenemos levitas que no hacen su trabajo, que están preocupados por el dinero, por el poder, que son saduceos. Los legítimos, que deberían estar enseñando, se fueron al desierto para no corromperse. Y, de hecho, crean todas estas teorías y estos libros, como las mixamas Ejatorá, las obras de la ley, los rollos del mar muerto de Qumran, que tanto conocimiento nos dieron de las cartas de Gálatas del apóstol Pablo, para saber que cuando él se refería a las obras de la ley, se refería a los esenios y a sus costumbres, y no a la palabra de Dios. Pero, ¿y ahora quién enseña en Judea? Pues se levanta un grupo de fariseos. Son judíos que estudiaban en las sinagogas, que las crean, de hecho, y levantan maestros o rabís, donde enseñan a las personas acerca de la palabra de Dios según sus interpretaciones. Un gran exponente tenemos a Pablo, a Saulo de Tarso. Pero, por un momento, pensemos. Los levitas, algunos están corrompidos en el templo, no enseñan la palabra. ¿Verdad? Los legítimos se fueron a las montañas, se fueron a las cuevas de Qumran, al desierto. Y ahora se levanta un grupo que son de fariseos que también enseñan. Pero hay otro grupo que dice, esto no nos va a liberar del pueblo opresor de los romanos. Entonces se levanta un grupo llamado los celotes. Los celotes son ultranacionalistas en guerra con el gobierno usurpado. Tenemos el exponente que es Simón el Celote, un discípulo del Señor. Ellos mataban con una sica, de donde viene la palabra también sicario. Con este arma, pues, en cualquier momento eran disidentes. Era una especie de guerrilla que llegaba y asesinaba romanos como tal. Hermano Lincoln, yo he escuchado también a veces de escribas. Sí, los escribas o los sofer, como son en hebreo, son personas que pueden pertenecer a cualquiera de estos grupos. Son más bien intelectuales. Se ocupaban de ser secretarios, contadores, sacaban cuentas económicas, hacían copias de la Torá también, pero no pertenecían a un grupo en particular, sino que estaban en varios de ellos. Cada vez que veamos el error de interpretación nombrando a los judíos, deberemos preguntarnos, ¿a quién se refiere? Pues el Mesías, tus discípulos y apóstoles eran judíos. Gran parte de la dispersión a quien Pablo envía sus cartas eran judíos, como Aquila y Priscila, Timoteo, su abuela y su madre, entre otros más. ¿Cuánto debemos sacar el antisemitismo disfrazado que ha contaminado a los creyentes? En el Mesías, con frases como, los judíos mataron a Jesús. Simplemente por no conocer esta connotación histórica y su contexto. Todo esto proviene específicamente de un padre de la iglesia católica, Juan Crisóstomo. Este en el año 400 es quien levanta este argumento o este odio antisemita. De hecho, hay muchos filósofos de la época que dicen que son estas homilías de Crisóstomo lo que volvió al antijudaísmo cristiano dentro de las iglesias. Y de hecho, se promulgaba este antisemitismo en tiempos de Adolfo Hitler también. Entonces, este era un padre del odio contra los judíos. O sea, no solo padre de la iglesia católica, sino también de los protestantes. Porque aún entre los luteranos figura este como uno de sus santos. Entonces, este Juan Crisóstomo tiene el discurso tan lleno de odio hacia los judíos, sin conocer quiénes eran realmente los judíos, o sin saber distinguir los grupos, o sin meditar que el Señor mismo, siendo judíos, eligió judíos. No me creen. Veamos a Mateo, el recaudador. Sian, de hecho, Leví, que era Levita. Entonces, un Levita que es un traidor prácticamente porque funciona o es funcional al imperio que nos está oprimiendo. Pero el Señor lo toma y lo restaura. ¿Qué tal un fariseo? Saulo de Tarso. Pablo, también de la tribu de Benjamín, elegido por el Señor. ¿Qué tal un Simón, el celote? Parte del grupo de disidentes de ultranacionalistas. También es elegido por el Señor. ¿Qué tal Pedro, el pescador? Un hombre totalmente del vulgo. Judío, sin ningún tipo de instrucción en ninguna escuela o yeshiva de la época. ¿Qué tal Juan el Bautista, su profeta? Un esenio. ¿O qué tal un joven? Juan, el discípulo amado, su primo. Jesús eligió sin importar de qué grupo venía. Él simplemente los tomó para su reino. De la misma manera, nosotros tendríamos que empezar a tener esa mirada con las personas que están viniendo al Señor. No importa de dónde hayan provenido. Lo importante es que el Señor les haya llamado. Ahora, es importante entonces que quede claro que judíos no es lo mismo que judianos, que debería entenderse como la clase aristocrática, los sauceos. Entonces, los sauceos no son lo mismo que los esenios. Claro que no. Son totalmente contrarios. Ni los fariseos son lo mismo que los celotes. Entonces, no comprender esto haría que nosotros realmente podamos tener un mal concepto de lo que debería tener claro un creyente en el Señor. Juan capítulo 1. Sigamos aprendiendo. Verso 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos, les coloqué en verde lo que debería decir, los de Judea, los principales autoridades religiosas, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Ahora ya lo entendemos perfecto. Para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Ahora, ¿por qué esto es importante que lo remarquemos el día de hoy? Porque cuando ustedes empiezan a encontrar, sobre todo antecedentes históricos, y empiezan a leer mucho de este tema con respecto a los seguidores de Juan, ustedes van a ver que hasta el año 250, después del Mesías, los reconocimientos clementinos nos dicen que había muchos de los discípulos de Juan que predicaban como si su maestro fuera el Mesías. Y es importante porque aquí Juan se encarga de decir que el bautista no afirmaba ser más de lo que era. Y los pone muy, muy claro. Verso 21. Bueno, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora, ¿por qué le preguntan todo esto? Puede que haya sido fácil para los sacerdotes, los levitas de Jerusalén, asociar a Juan con Elías, debido a la personalidad, debido a que Elías fue llamado a ser Teshuvá a las tribus del norte, a las tribus perdidas. Juan el bautista hacía lo mismo con los dispersos. Además de que hay una promesa en la Escritura de que Elías vendría antes del día del Señor. Eso está en Malaquías capítulo 3. Y verso 1 que dice, He aquí, yo envío a mi mensajero, a mi malaj. Esa palabra es ángel también, de hecho se ha traducido. El cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, mucha atención, él le va a enviar un ángel, pero no el ángel que nosotros creemos o que se nos ha hecho pensar con alas. La palabra ángel, la palabra malaj en hebreo, tiene que ver más que con la persona, con el mensaje, el mensajero. Entonces, claro, un malaj puede ser un ángel, un malaj puede ser un director de una congregación, como lo decía Apocalipsis, que hablaba a los ángeles de las siete iglesias, a los mensajeros, a los que portaban la dignidad de principales en esa sinagoga. También está escrito, por ejemplo, que en tiempos del faraón, las plagas eran malas. Las plagas eran mensajes, eran mensajeros, porque llevaban el mensaje de juicio. ¿Sí? Y de hecho, Malaquías, capítulo 4, un poco más adelante, dice así, verso 5, Y aquí yo envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Entonces, ahí viene el concepto que estamos hablando. Pero miren lo que dice Deuteronomio 18.15, ya lo estudiamos en el libro más citado por el Mesías. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oiréis. Entonces, en base a estos pasajes, es que ellos le preguntan, ¿sí eres el mensajero? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Y a pesar de que Juan tuvo cuidado de nunca decir de sí mismo que él era Elías, sí me llama la atención que Jesús señaló que en algún sentido, Juan era Elías, ministrando en su oficio y su espíritu, de hecho. Y eso está en Mateo capítulo 11 y verso 10. Porque este, está hablando el Mesías acerca de Juan, el bautista, he aquí, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío a mi mensajero, mi malaj delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y ahí le puse una letrita, una A, que obviamente es la referencia a Malaquías, capítulo 3, verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro, mayor que Juan el bautista, pero el más pequeño, en el reino de los cielos, es mayor que él. Entonces, este pasaje nos dice, que aquel del cual se habla, ¿sí? En Malaquías, pues, en cierto sentido, es justamente Elías. Verso 13. Porque todos los profetas y la ley, profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, verso 14, él es aquel Elías, que había de venir. Entonces, vemos claramente que, en cierta forma, él viene, no como Elías, no es Elías, como tal. Y tenemos que empezar a entender un poco de estos hebraísmos. ¿Qué quiere decir? La Biblia está llena de decir que viene en forma, o viene como si fuese. No significa que sea literal Elías. Significa que trae ese espíritu, esa forma, ese aire, pero no es Elías. Y yo se los voy a mostrar más adelante, como a veces la Biblia dice, vino como de tal forma, y no significa que haya venido literal de esa forma. Significa que viene en algún sentido alegórico, parecido. De hecho, su padre recibió la misma noticia en Lucas capítulo 1 y verso 17, cuando le habló sobre el hijo que habría de venir. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, se lo está diciendo a Zacarías el ángel, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, queda más que claro de que él no es Elías, obviamente, pero que él vendría en el poder en el espíritu de Elías. Es una referencia, pero a causa de que sus palabras puedan ser malentendidas por estos, es preferible ir a lo literal. Juan, capítulo 1, verso 22, le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Sí? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo quisiera compartirles esto porque a mí me pasa en el pensamiento que todos tenemos como occidentales, que cuando alguien nos pregunta quién eres, pues yo respondo, pues yo soy Lincoln, esposo de Maru, padre de Isaac y Dulce, creyente, médico, eso es lo que yo respondo. Pero no es en el concepto hebreo. De hecho, cuando, en su momento, mi profesor hebreo me pregunta esto, me dice, miata, me dice, Lincoln, ¿tú quién eres? Y yo contesté lo anterior. Y es interesante porque no es lo que quiere decir en el concepto hebreo. El concepto hebreo es ¿de dónde provienes? ¿Sí? ¿De dónde eres tú o cuál es tu origen? Y de hecho, la Biblia está llena de esta declaración. Por ejemplo, Abraham dice que es el hebreo. ¿De dónde proviene? Del hebreo. ¿Qué quiere decir? El que cruza, el que cruzó de Ur de los Caldeos a la tierra, a Canaán. Cuando dice Jacob, también dicen, Jacob el arameo, el que provino de Aram. Le preguntan a Saulo, miata, y él dice, Saulo de Tarso, de la región de Tarsis. ¿Sí? Y de hecho, cuando él le pregunta, miata, ¿tú quién eres? Mire lo que responde en el verso 23. Yo soy la voz de uno que clama ¿en dónde? En el desierto. ¿No? ¿De dónde provienes? El desierto. Ya lo dijimos, ¿no? Del desierto de Kunran, de la cueva, de ese lugar vengo. Entonces, vean como interesante entender un poco el concepto de lo que está atrás del lenguaje. Entonces, miata, ¿de dónde provienes tú? ¿Sí? Y él dice, bueno, yo soy del desierto. No puedo ser el Mesías. ¿Sí? Porque no proviene de allí. Pero yo sí soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. ¿Qué les parece? Y vamos a ver. Isaías 40 lo dice. Verso 3 y adelante. Vos que claman en el desierto, preparad camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. Imagínense lo que estaba viviendo justamente. Verso 5. Y se manifestará la gloria del Señor, la shekinah, mucha atención. Esa presencia del Señor va a ser manifestada y de hecho lo vamos a hablar más adelante como es una de las manifestaciones, tal vez no físicas, pero va a ser manifestada esa gloria de otra manera como lo veremos más adelante. Y toda carne la verá. La boca del Señor ha hablado. ¿Está bien? Entonces, lo que hacía Juan era que el bautismo preparaba a las personas. Si bien el bautismo es un acto externo, fruto del cambio interno, del compromiso interno de una persona, ojo, la idea era límpiense, hacénse, alístense porque pronto viene el rey. Imagínense. Verso siguiente. 6. Vos que decía, da voces, y yo respondí, tengo que decir a voces, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita. Verso 8. Seca se la hierba, marchita se la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es impresionante porque estas palabras que creímos que siempre le habían perteneció al apóstol Pedro, porque en primera de Pedro 1.24 en adelante dice, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, la hierba se seca, la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y mira lo que hace el agregado del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pedro, esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio debe contener a Isaías. No puede ser el hermano Lincoln porque a mí me decían que el evangelio y me dieron una Biblia azul de los de Gedeón que solamente tenía Nuevo Testamento y los Salmos. Bueno, eso no puede ser el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es una caja que contiene dentro la palabra de Dios. Yo no lo digo, lo dice aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que esta es la palabra Isaías que por el evangelio es predicado. Entonces, el evangelio debe contener dentro la palabra. ¿Y qué es la palabra para Pedro, para el Mesías, para todos los escritores del primer siglo? Pues, los libros de Moisés, los profetas, los Salmos y todo esto. Entonces, este es el evangelio que estamos estudiando. Un evangelio que si lo estudiamos de esta manera, nos mostrará al Mesías la palabra de Dios se echa carne. Verso 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, hermano Lincoln. Qué bueno que estudiamos este tema anterior. Ya se nos ha dicho de saduceos, nos dijeron que había levitas, sacerdotes, y ahora también nos dicen que aprecieron fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué? Pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni elías, ni el profeta. Wow. Ahora vamos a entender más adelante por qué el reclamo de los fariseos es como si ellos sí tuvieran la autoridad. Verso 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo, y por favor, tachen eso, con agua. Yo bautizo con, no está. Más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Vamos a ir juntos. Este es el interlineal griego. Y vean ustedes que si lo leemos, recuerden que las palabras en azul, los números en azul es el estrón. Luego va lo que entendemos en el verde como la literatura. Y miren, en la parte roja está la traducción. Respondió ellos Juan diciendo, yo estoy sumergiendo, y ya vamos a ver ese tema, pero tiene que ver con sumergir la palabra bautizo en agua, en medio de ustedes. Y vean ustedes la Biblia de las Américas dice exactamente así, Juan 1.26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua. No es con agua, no es como echando un poquito de agua encima de la cabeza de la persona. Hermano Lincoln, qué pregunta que usted está haciendo. Este tema sí me gustaría que lo estudiemos a profundidad. Y por eso el día de hoy vamos a contestar esta pregunta. Bautismo, tevilá, ¿qué significa para los creyentes? Claro, porque normalmente se habla mucho en el aspecto de los creyentes del Señor acerca del bautismo. Y ahora se le llama tevilá, pero ¿qué significa realmente para nosotros? Bautismo proviene de griego bautismos, que es sumergir telas en tinta para teñir. Mucha atención y lo hemos hablado durante todo el libro de Juan. Sí, en el pensamiento judío es una cosa, pero cuando él tiene que escribirlo en griego, obviamente va a buscar palabras en griego, pero yo tengo que leerlo en griego, pero con una vista o con una perspectiva hebrea. Ahora, es interesante porque dice que es simplemente el hecho de sumergir, por lo que bautismo tiene que entenderse como la sumersión y no como simplemente echar algo de agua, porque de hecho en el griego la palabra es sumergir telas en tinta para teñirlas. Pero veamos el pensamiento en hebreo. Proviene de la palabra tevilá, que es inmersión, de la raíz tabal, que es sumergir. El lugar donde se hace la inmersión se reconoce como una mikveh, que viene de la palabra mikvah, que es un lugar donde se unen aguas. ¿Sí? ¿Está bien? Puede ser una pequeña piscina o pileta que cuenta con agua corriente, o sea, tiene un lugar para desagüe. Recuerden, es decir, no puede ser agua estancada como tal. ¿Está bien? Entonces, esta mikveh, que proviene de la palabra mikvah, básicamente es aguas corrientes, uniones de aguas. El agua puede fluir. De hecho, me llama la atención porque viene de la raíz hebrea tigvah, que significa también esperanza. Entonces, una mikveh es un lugar donde hay aguas que corren, aguas que no están estancadas. Y eso cumple el principio de que el agua arrastra y se lleva a las impurezas. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo era un bautismo, una tevilá, según lo que cuenta en el primer siglo? Era en este espacio muy pequeño. Hermano Lincoln parece que es un lugar muy íntimo. Sí, de hecho, entraban solos. Entonces, mira cómo una persona entraba. ¿Qué hacía en este espacio tan pequeño? Porque recuerden que tampoco es que había agua para derrochar. Entonces, una persona entraba, bajaba las escaleras, se sentaba, se ponía de rodillas, básicamente, se colocaba de rodillas y se iba hacia adelante. ¿Sí? Y así se sumergía totalmente. Entonces, veamos que realmente esto es muy interesante. Y debemos aclarar algo, la tevilá no es un acto de purificación. Es parte del proceso de Torah, donde viene la palabra tajor, que es limpieza, eso sí es purificación. ¿Sí? Entonces, la tevilá es un paso más. De hecho, se puede considerar como el cierre de la purificación. La purificación de una persona va no cuando está limpia por fuera, sino cuando el corazón es el que está limpio. Y de hecho, de eso viene hablando justamente Juan cuando habla sobre el bautismo de Juan el Bautista. ¿Cuándo inicia la tevilá como práctica de conversión como tal? El acto de sumergirse como limpieza para la obra del sacerdocio es mandamiento para levitas. Sin embargo, luego del asedio griego y en tiempos de la liberación en manos de Judas Maccabeo, levitas, conocido como Hanuca, estos tomaron control del sacerdocio y del país. Cuando es del linaje de Aarón, el sacerdocio y de Judá, el del gobierno. Entonces, aquí empieza la gran división de los grandes grupos judíos. Los saduceos, aquellos que de forma ilegal toman el país, toman el templo, y aquellos que no aceptan esto, no aceptan que no sea un hijo de David, alguien de Judá que esté gobernando. Entonces, por esa razón se sale o se despeja del grupo de los levitas, de los hijos de Aarón, aquellos que son llamados luego como los sesenios, alguien que no están de acuerdo con servirse del país, servirse ilegalmente de todos estos puestos. Entonces, ahí tenemos saduceos, luego tenemos los levitas legítimos que son esenios y que van a vivir en el desierto como Juan el Bautista, y también luego tenemos un grupo más que son los fariseos, que son judíos, que dicen como no hay quien enseñe la palabra de Dios, haremos sinagogas, levantaremos maestros y enseñaremos sobre el Mesías. Entonces, es en este tiempo donde nosotros tal vez no con seguridad, yo no podría asegurar una fecha exacta donde pasó de ser una práctica literal para el servicio del templo, para los levitas, a volverse algo como un acto de fe, de confirmación para pertenecer a un grupo. Pero cercanamente puedo decir que es en el tiempo del surgimiento de fariseos y de esenios, pues eran estos dos grupos específicamente quienes realmente usaban este tipo de bautismo para ser parte de un grupo como tal. Eso se podría entender entonces cuando los fariseos le dicen a Juan el Bautista ¿con qué autoridad lo haces tú? Porque ellos tenían entre comillas la autoridad porque eran quienes prácticamente habían instituido el bautismo para confesión o para ser parte de un grupo. Ahora, la pregunta es buena también de dónde debe realizarse la tevilá o el baptismo y en una mikveh puede ser puede ser en una pileta una piscina con desagüe puede ser un río un lago o en el propio mar de hecho hay pasajes donde se hizo de esa manera se conoce como aguas vivas aguas vivas quiere decir cualquier agua que no esté estancada el nivel del agua debe ser adecuado para que cubra completamente el cuerpo al sumergirse eso está en Miqueas capítulo 7 y verso 19 entonces hermano Lincoln no es válida la aspersión romana la aspersión católica con un palito y echando agua encima o bien vertiendo un poco de agua casi toda la cristiandad practica el bautismo aunque varían en el modo de administrar aspersión derramar agua sobre la cabeza o no sumergir entero el cuerpo lo que no cumple con la palabra bautismo Juan 1.26 dice que Juan bautizaba en aguas Juan 3.23 dice que Juan bautizaba en Enón porque había muchas aguas Hechos 8.38 afirma que Felipe y el eunuco etíope practicaron el bautismo al decir descendieron ambos al agua y luego subieron del agua actos que indican con toda certeza la sumersión completa entonces el bautismo católico por aspersión ni siquiera cumple la palabra bautismo de forma literal Juan el bautista declaró que el Mesías bautizaría con Espíritu Santo y fuego según Mateo 3.11 y Lucas 3.16 y la palabra y en griego es la palabra kai del Ege 25.32 significa es decir por lo que debe leerse Espíritu Santo es decir fuego entonces el fuego es símbolo de juicio y su función es purificar las impurezas por lo que este bautismo nos hace libre del juicio del fuego venidero pues así como el Mesías murió al pecado pues nosotros de igual manera tenemos que morir a él y de hecho eso lo dice el apóstol Pablo él señala que así como Cristo murió por el pecado debemos morir al pecado que así como Cristo después de que murió fue sepultado debemos ser sepultados en el sepulcro de agua del bautismo y que así como Cristo fue levantado de la tumba levantaremos a una nueva vida entonces la figura sepultura y resurrección pues no tienen sentido si no pensamos en inmersión pero qué le pasa a esta generación ¿no? que se bautiza por partes que ora ahora para pecar después ¿qué hay detrás de este argumento de gracia sobre gracia? ¿será que el no cumplir el bautismo bíblicamente hablando es perfecto en un mundo que muere solo en parte a la carne mientras que la parte no sumergida está viva para pecar? ahora no solo que no es la bíblica la sumersión incompleta o la aspersión que ellos pregonan sino que además andan bautizando niños aunque no exista mandamiento o relato que los respalde lo que nos lleva a la siguiente pregunta y es ¿qué es sobre el bautismo de niños? no existe sustento ni en la biblia o en el evangelio de tal práctica pues el único mandamiento que realizó nuestro mesías a esa edad fue la circuncisión sin embargo basan esta práctica en la obra tradición apostólica del siglo 3 de San Hipólito otra de las razones es el temor a que el niño muera sin haber recibido el agua bautismal detrás de todo esto está el censo en sus filas al puro estilo romano con la fe del bautismo un documento por el que se pagaba y fue incluso legal para trámites hasta nuestros días de igual manera el bautismo en el nombre de la trinidad que profesa el catolicismo carece de sustento pues no se encuentra esta palabra una sola vez en la biblia sino que ha sido denunciada por sus traducciones erróneas para sustentar sus dogmas y si quieres aprender más acerca de esto de la trinidad te invito a que vayas al libro de Deuteronomio el libro más citado por el Mesías en la playlist de Generación Desafiante y puedas ver este estudio que es Deuteronomio 6 del 1 al 9 es bíblica la trinidad y el Shema Israel por la didaché por la didaché o enseñanza de los apóstoles el siglo I se sabe que inicialmente el bautismo o tebila era muy sencillo y no estructurada Naman el sirio a quien sanó el profeta Eliseo le pidió que se sumergiera siete veces a los gentiles que querían entrar al judaísmo se les exigía el autobautismo y la circuncisión quiere decir que no necesitaban de alguien para ayudarle en el bautismo diferente al de Juan que los bautizaba él mismo pero él no era cuestionado por su forma sino por su autoridad para ello Juan 1 al 19 y ahora entendemos por qué entre esenios también se practicó según se conoce por historiadores como Filón de Alejandría Plinio el Viejo y Flavio Josefo igualmente por las piscinas halladas por los arqueólogos en Qumran a orillas del Mar Rojo se exigía a los miembros de esta comunidad esenia un aseo estricto y además de usar vestidos blancos en medio de todas estas prácticas para pertenecer a los grupos es cuando aparece Juan dentro del llamado a la conversión interior aparece Juan el Bautista quien invita a la renovación como una práctica pero como un símbolo externo de lo que ya pasó dentro a lo que llamaba frutos de arrepentimiento esto condice con Pedro que después de Pentecostés le preguntan qué hacer para salvarse a lo que responde que es necesario arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo Hechos 2 38 el Mesías ordenó a sus discípulos que bautizaran y enseñaran a observar todas las cosas ordenadas por él y los apóstoles enseñaron acerca del bautismo entonces Manolín le está claro pero esta pregunta es excelente y es ¿cuándo se practica Tevilá? bíblicamente hablando cuando se tocaba un muerto entonces por temor a la infección se hacía este baño ritual para consagrar el inicio del ministerio en el caso de los levitas se puede hacer por ejemplo Tevilá cuando una persona se consagra al Señor también por contaminación con la lepra cuando el hombre haya tenido algún flujo seminal es decir una infección de transmisión sexual por contaminación con sangre de la menstruación lo que conocemos como la anidad purificación del posparto y recuerden que depende del tiempo si es niño o niña como símbolo externo del fruto del arrepentimiento como un testimonio de fe para la comunidad o antes de presentarse en una festividad símbolo de encuentro con el amado ¿sí? ahora viendo todas estas indicaciones nos podríamos hacer otra pregunta y es ¿puedo hacerte Milá bautismo más de una vez? y yo quisiera responderlos con la Biblia quisiera llevarlos a la palabra de Dios al tema que más disfruto que es el matrimonio dice así la palabra en Efesios 5 maridos amen a sus esposas como el Mesías amó a la iglesia y se entregó por ella él la purificó con el bautismo del agua y la palabra porque quiso para sí una iglesia resplandeciente sin mancha ni arruga y ningún defecto sino santa inmaculada Efesios 5 25 y 26 entonces no sólo que podemos sino que los casados tenemos el mandamiento de hacerlo de continuo literal y espiritualmente en el matrimonio claro entonces sería maravilloso que cada vez que nos encontremos con el Mesías cada vez que podamos ir a una festividad pues tener ese espacio íntimo de Tevilá para prepararme para mi Señor porque él nos dio el ejemplo pero hermano Lincoln usted recién dijo que la Tevilá tiene que ver con limpieza tiene que ver con purificación con arrepentimiento de pecados entonces la pregunta que cualquiera me puede hacer es ¿por qué se bautizó el Mesías? el Mesías fue bautizado por Juan el Bautista aunque no tenía nada de qué arrepentirse Juan de hecho trató de impedírselo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí y le dijo permítelo porque es conveniente que cumplamos así toda justicia Mateo 3.14 la pregunta también es ¿cuál justicia? ¿qué es la justicia? la Torá la palabra de Dios ¿qué dice la Torá? de 30 años a 50 todos los que sirve en el tabernáculo serán consagrados números capítulo 4 y verso 3 veamos qué dice Lucas 3.23 era al comenzar su ministerio de 30 años Lucas 3.23 entonces él estaba siendo bautizado por el inicio de su ministerio ministerio ¿ministerio? pero Jesús era sacerdote es lo que dice Hebreos 7 es el sumo sacerdote según el órden de Melquisedec ¡wow! qué maravilloso entender esto una vez más la palabra nos muestra que el bautismo la tevilá o el baño ritual es por sumersión del cuerpo en agua corriente cualquiera que fuese pileta río mar y de no ser posible incluso una ducha completa del cuerpo pues es un símbolo externo un testimonio pero del cambio interno de los frutos de arrepentimiento o del espíritu que son amor gozo paz paciencia benignidad fe como lo dice Galatas 5.22 y 23 entonces debe de realizarse en cada encuentro con el amado sabes que no sea posible una condición de estar renovando aunque se respeta si una persona piensa diferente pero ese es el sentido que debería tener para nosotros el bautismo la tevilá un testimonio externo de un compromiso interno Juan capítulo 1 verso 26 nos dice Juan le respondió diciendo yo bautizo en agua más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis este es el que viene después de mí el que es antes de mí el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado y esto es tremendo porque desatar la correa del calzado es antes del lavado de los pies y de hecho era la tarea más inferior de la casa o sea que lavar los pies era inferior pero desatarle las correas era aún más bajo de hecho hay un dicho que dice que cada servicio que realiza un esclavo para su amo es el mismo servicio que debería hacer un discípulo a su maestro excepto desatarle las correas de su calzado eso si es demasiado bajo y que dijo Juan yo no soy digno pero ni de desatarle la correa del calzado verso 28 estas cosas sucedieron en Betávara al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando y yo quisiera que presten mucha atención porque entender dónde bautizaba Juan va a hacer que nosotros podamos ver el bautismo como algo muy diferente a lo que creíamos este es un mapa aquí está señalado Betávara es un lugar histórico que si se dan cuenta él lo hacía del otro lado del Jordán lo que hoy en día es Jordania de hecho este es un lugar de los bautismos que está recuerden en el río Jordán pero del otro lado donde es Jordania y de hecho es uno de los descubrimientos bíblicos arqueológicos más importantes que se han realizado en estos últimos tiempos y conseguir no solamente esta foto sino cuando se llena también vean ustedes cuántas personas se acercan a temar un baño o hacer un bautismo como en tiempos justamente de Juan el Bautista pero por qué creo que este lugar es importante la palabra Betávara y la palabra Bet que se entiende también como casa o como un lugar y la palabra Avara la palabra Ever que quiere decir un hebreo alguien que cruza ¿por qué creen ustedes que este es un lugar de gente que cruza? porque este fue el lugar donde Josué cuando van a tomar la tierra prometida se acuerdan que levantan un altar y colocan doce rocas doce piedras y dicen este es el altar aquí pasamos y uno por cada hijo de Israel colocó entonces cuando vemos que Juan está allí y llegan los fariseos los abuceos y le dicen ah sí pero tu bautismo nosotros somos hijos de Abraham y ¿qué le responde Juan el Bautista? le dice Dios puede hacer hijos de Abraham de entre esas piedras no eran cualquiera piedras al estar en Betávara esas piedras eran el altar el monumento que erigió Josué antes de cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida como un testimonio de los hijos de Israel ¿qué les parece? es importante o no conocer e ir a buscar entre los mapas de nuestras Biblias cuál es el lugar que el Señor eligió para su testimonio Juan capítulo 1 aquel que nos muestra al Mesías hecho carne verso 29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo es aquí el cordán ¿no? la ofrenda el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y a mí me gustaría que saquemos esa palabra quita porque miren que en el interlineal griego es maravilloso en el interlineal griego no dice quita sino aquel que alza el pecado del mundo ahora esta palabra griega es aido que significa elevar alzar pero vean ustedes que cuando se compara en hebreo es expiar la palabra es expiar pero tiene que ver con alzar cargar tomar ¿por qué? porque a mí me llama mucho la atención esto no sé si lo han escuchado pero la palabra olama que justamente tiene que ver con el sacrificio ¿sí? con el sacrificio proviene de la palabra alá también y alá significa algo que sube ¿por qué? porque el sacrificio que hacía subía a Dios subía a Dios entonces el sacrificio o este cordero porta y expía aquel pecado entonces no es lo mismo leer el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que leer como quiero compartirles el día de hoy y es he aquí el cordero de Dios que porta y expía el pecado del mundo ¿sí? porque si no vamos a pensar que entonces el mundo no tiene pecado ¿se dan cuenta que no es lo mismo? o sea tenemos que ir a aquel que porta y aquel que expía entonces yo no puedo decir bueno es que ya Jesús como hay muchas de las teorías y doctrinas ¿no? es que ya Jesús ya murió entonces el mundo ya no hay pecado en el mundo no, no, no es en él él es quien portó él es quien espió es a él a quien me acerco porque el mundo el mundo está perdido verso 30 este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel por esto vine yo bautizando y ya lo borré porque ya lo vimos esto no es con agua es en agua 32 también dio Juan testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él ¿como paloma? ¿descendió el espíritu como paloma? acompáñame a hacer esta pregunta ¿descendió como paloma el espíritu santo en el bautismo del mesías? vamos a hacerlo juntos Mateo 3 16 dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y hubo una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia este espíritu de Dios lo que en la literatura judía es Ruach HaKodesh el espíritu de santidad también conocido como la Shekinah como la presencia de Dios pues no tiene forma y quiero que entendamos que vamos a ver ahora muchos otros pasajes que les voy a traer acerca del Ruach HaKodesh recuerden que esta palabra Ruach HaKodesh tiene un identificativo del artículo quiere decir que es el espíritu de santidad no existe el Ruach HaKodesh que es como se debería decir espíritu santo entonces cuando hablamos del espíritu debería decirse más correctamente o el espíritu de santidad o el espíritu de Dios Génesis capítulo 1 verso 2 dice y el espíritu de Dios Ruach HaKodesh Ha Elohim se movía sobre la faz de las aguas es interpretado este pasaje por Simón Benzoma un intérprete judío del siglo I como una paloma que vuela sin tocarla Cantares capítulo 2 y verso 12 dice en nuestro país se ha oído la voz de la paloma se traduce en el Targum esto lo estudiamos la vez pasada son dichos arameos de la Torah como la voz del espíritu de Dios esta relación en la literatura se la conoce como Batkol ¿qué es un Batkol? es una hija de voz una voz celestial una voz de los cielos o una voz de paloma les dejo todos los apartados donde pueden encontrarlo entonces veamos estos Batkol o esta voz celestial de Dios la podemos encontrar como un éxtasis se dice una voz como de trompeta ¿sí? una voz como de un ángel como si fuera un trueno también como lo fue en el tiempo de la salida de Egipto que tal como cielos abiertos como lo vimos que tal como una nube de gloria como lo seguía por el desierto entonces todas estas son alegorías de la voz de Dios como tal entonces ahí podemos entender entonces que cuando Dios habló esta voz que descendió que fue celestialmente lo hizo como desciende una paloma en su momento puede ser como se ve un trueno puede ser luego como si fuera un ángel puede ser como una voz de trompeta pero es la voz realmente la alegoría está en la forma de descender no en la imagen entonces ¿descendió como paloma el Espíritu Santo? sí pero en el sentido alegórico la declaración sobre Masía sobre el Mesías fue una bad call una voz celestial que descendió de los cielos como desciende una paloma nuevamente la alegoría está en la forma de descender no en la imagen Juan 1 verso 33 dice y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar sacamos el con en agua aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo ahora a mí me impacta porque dice el verso 33 y yo no le conocía pero ¿cómo? si es tu primo Juan ¿cómo no le vas a conocer? si se llevan solamente seis meses si tu mamá cuando conoció a Miriam y tenía en su interior al Mesías dijo mi Señor le llamó le reconoció y le dijo ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga hacia mí? ¿cómo no conoces Juan a tu primo? pero es que no lo conocía como el Mesías lo conocía como su primo pero no es hasta que le revela el Espíritu de Dios es cuando Juan dice wow ahora lo conozco es que esa es la manera de conocer a alguien realmente cuando conocemos su propósito cuando conocemos realmente quién es él imagínense la sorpresa de Juan cuando ve esta señal en su primo por eso dice yo no le conocía pero Juan toda la vida no, no es que no le conocía sí el conocer el propósito de él eso sí me hizo conocerlo verso 34 y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios mucha atención vamos a tachar la palabra Hijo porque no está vamos a ir todos juntos vamos a usar un interlineal sí pero aún este interlineal que quiero compartirles el día de hoy de la edición 28 del texto griego del Nuevo Testamento de la sociedad alemana tiene unos comentarios muy interesantes vean ustedes como dice aquí vamos a leerlo lo que dice en el rojo y yo he visto y he testificado que este es el elegido de Dios entonces no dice el Hijo de hecho la palabra Eccletos tiene que ver con ese el escogido entonces yo por eso les puse ahí y yo he testificado que este es el elegido de Dios porque lo taché y porque he puesto que es y yo he testificado de que este es Dios porque en la edición 28 como le dije del texto griego no aparece la palabra Hijo y aún esta palabra Eccletos hace un comentario de poner mucho ojo porque puede ser un agregado ahora ¿de dónde saco todo esto? es muy interesante que lo aprendamos a conocer este es el Novus Testamentum o es el Nuevo Testamento en griego esta es la edición 28 elaborada por Nestlé y Allan y que está editado en el Instituto Alemán para la investigación sobre el texto sobre el Nuevo Testamento entonces estos son un grupo de críticos textuales que hacen toda una crítica acerca del compilado hacen un comité y empiezan a decir ¿de dónde tomamos para hacer las traducciones? bueno lo tomamos de Erasmo de Rotterdam y Erasmo de Rotterdam ¿de dónde la trajo? la trajo del siglo XII ok ¿hay manuscritos anteriores? sí entonces cada vez que empiezan a encontrar manuscritos anteriores se empiezan a compararlos se empiezan a encontrar que han habido añadiduras y estas añadiduras son las que hemos estado revisando constantemente en este libro arrancando en el capítulo 1 esto de que dice que es el Hijo de Dios o estas cosas como que parecen como si fuesen raro como que lo ponen en contra de Dios en contra de la Edad como que no fuese parte como que si fuese diferente son cada vez más encontrados en textos mucho más antiguos de que fueron realmente agregados y que sustenta aún más la Edad del Mesías y además de esto que les compartí que para mí ya es maravilloso quisiera traerles un ejemplo que cuenta esta revisión que a mí me gusta mucho vamos a leer Judas capítulo 1 y con esto terminamos dice en el verso 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo y porque está tachado vean ustedes vamos a leer lo mismo las partes en rojo si son destinados al libertinaje y al único dueño y Señor nuestro Jesucristo no hay ningún Dios no hay ninguna separación vemos que el texto griego es sumamente sencillo Judas capítulo 1 y verso 5 más quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó los que no creyeron este es el verso siguiente seguramente en sus Biblias está así ¿o no? pero no es tampoco lo que dice en el interlineal vamos a leerlo juntos dice así Judas 1.5 y hagan memoria a ustedes quiero sabiendo ¿sí? que una vez que Jesús sacó al pueblo de la tierra de Egipto es quien luego los va a juzgar entonces vean ustedes y se lo señalé allí que no dice Señor o sea debería decir el Señor Jesús entonces tenemos evidencia de que quien sacó al pueblo de Egipto fue el Señor Jesús ¿sí? fue Él entonces Judas capítulo 1 y verso 5 debería leerse más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor Jesús habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron díganme si no es una bendición vivir en los tiempos que estamos viviendo si no es una bendición que hoy en día podemos tener todas estas herramientas que lo que hacen es fundamentar una y otra vez lo que el apóstol Juan determinó con tal pasión escribiendo en estos manuscritos ya no es solamente Juan ya no es solamente los interlineales ahora les estoy mostrando Judas ahora el evangelio tiene otro tono porque no importa si leemos Juan o si leemos Judas todo y cada uno de la creación cada una de las letras de la palabra nos muestran al Mesías a la Torah a la palabra de Dios hecha carne es nuestro anhelo que a través de este libro podamos conocer mucho más a profundidad aquel que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros hasta acá llega la grabación del día de la fecha